Besos los negros, así los viven, que alguien dejaron cuando se vayan y aquellas tranzas de perro entrino que en otros tiempos gozó a él. Cuando se marchaba, no entendió mirarla, ni le dijo que gira, ni le dijo adiós. Se abrió la puerta, hija no llamada, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Se abrió la puerta, hija no llamada, se clavó las uñas, se clavó las uñas, se clavó las uñas. Se abrió la puerta, hija no llamada, se clavó las uñas, se clavó las uñas, se clavó las uñas. Gracias por ver el video.